El nuevo sistema de gestión integral de emergencias, Fire Response, que va a dar respuesta de manera absolutamente avanzada, moderna y tecnológica, pero sobre todo integral y extraordinariamente operativa a lo que son las emergencias por incendios forestales. Entonces, era necesario disponer de herramientas que favorecieran la colaboración fluida entre los grupos de emergencia y la dirección de la emergencia, en este caso de un incendio forestal. Desde luego, hoy hemos podido comprobar que las posibilidades que ofrece esta plataforma tecnológica son inmensas y damos un salto de calidad, un salto de modernidad, y damos un salto tecnológico excepcional para lo que significa el diseño operativo de lucha y extinción de incendios o también de prevención, porque, lógicamente, aquí, desde esta misma plataforma, se puede simular la evolución de los incendios y, por tanto, nos permitiría tomar decisiones que evitarán riesgos mayores.